Señoras y señores, es el circo de los horrores Mucho contra las dores y todos los demores Que alegría, público su vida Nuestro próximo acto es tu pesadilla ¿Cuál es la gracia? Es que pensé en una broma Señoras y señores, es el circo de los horrores Es un show de sus dolores y todos sus temores Que alegría, público su vida Nuestro próximo acto es el circo de los horrores Es un show de sus dolores y todos sus temores Que alegría, público sonría Nuestro próximo acto es tu pesadilla